Bueno y estamos por acá con el yerbatero, así es, porque yo sé que ustedes estaban solicitando recomendaciones para la gastritis. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a ti. Un saludo maravilloso a mi gente linda que nos vea hasta ahora. Y sí, llegamos con el tema especial porque esto no tiene edad y todos lo van a necesitar. A ver, esto es importante, estamos hablando de gastritis, a veces sufrimos hasta de acidez también, o por la mala alimentación, las horas, todo esto es importante. ¿Qué es lo que debemos hacer con lo que contemos en casa? La gastritis tiene dos efectos que lo producen. Una, una bacteria que ataca a nuestro cuerpo y que tiene que ver mucho con la manera en que limpiamos nuestros alimentos. Digamos, la helicobacter pylori es una bacteria que si usted no lava bien la lechuga, que si no lava bien el tomate, entonces después usted puede luego tener esta bacteria en su organismo y de esa manera entonces tener este problema porque empieza a generar problemas en las paredes del estómago. Para ello, es bueno utilizar lo que es el ajo, el jengibre, y esto le va a ayudar a controlarlo por las propiedades antibacteriales que tiene. Hoy específicamente vamos a hablar de aquellas personas que por mal hábito alimenticio dejamos de comer a la hora indicada, nos gusta pasar hambre o simplemente le dedicamos más tiempo a nuestras actividades que acordarnos directamente de que hay que hacer un alto para comer. No quiere decir que porque usted en una dieta es dejar de comer. Muchas personas dicen, no, yo como el desayuno en la mañana y de ahí me voy hasta que llegue a la casa, con eso voy a hacer una dieta y lo que está haciendo es un problema en su estómago. De igual manera, el tomar agua. Si usted, muchas veces hay personas inclusive que sienten sensación de hambre y confunden el hambre con la sed, entonces debe consumir agua durante el día para que evite estar sufriendo de eso. Ahora le vamos a mencionar algunos elementos naturales que tenemos ahí en la cocina, ahí en la casa, para que usted le saque su máximo provecho. Ok, tenemos por acá. Aquí primeramente lo que hice fue picar papaya, la papaya que es esa fruta tradicional que fácilmente puede crecer en el patio de su casa. Incluso cuando usted consuma una papaya, usted coja la semilla, la coloca a secar un poco y luego la siembra en el patio de su casa y verá que ella va a darle una papaya bonita. Aquí en Panamá, en cualquier área fácilmente usted puede conseguir un árbol de papaya. Ahora, como les decía, debemos consumir agua durante el día. Entonces ahora les voy a hablar sobre si tengo agua y quisiera mejorar para aquella persona que tiene una irritación estomacal y que de pronto al comer siente que las cosas le caen pesadas, es por el tiempo que duró y el jugo gástrico aumentó buscando un alimento que no hay en el estómago y empieza a generarle esa irritación. A comerse las paredes del estómago. Avena en hojuelas, todos en horas de la mañana, para muchas cosas. Una persona quiere bajar de peso, una persona quiere bajar el colesterol, los triglicéridos, le dicen tome avena. Una persona quiere a la vez darse energía a su cuerpo y no quiere comer altas cantidades en comida, usted consuma avena. Ahora, una persona que tiene irritación gástrica también va a consumir avena. Simplemente, si usted tiene una taza como esta, que es medio vaso de agua, usted le puede aplicar dos cucharadas, lo mezcla y lo va a dejar reposar para que así se ablande las hojuelas. Entonces no vamos a hacer trampos, ¿yo? Porque muchas personas dicen, ay sí, yo lo hago y luego me tomo el agüita blanca. No, en este caso también debe consumir las hojuelas, es decir, lo toma, lo mezcla, lo bate para que suban un poquito y así no tenga que pelear con el asiento. No, lo bate y se lo consume con todo y hojuelas y esto le va a ayudar para que así ellas le recubran esas partes que están un poco irritadas en el estómago y le ayude a calmar ese dolor. Un desayuno que podríamos hacer es decir, si en ayunas comemos la papaya nos va a ayudar para todos los procesos digestivos y también para la cicatrización de nuestro estómago que es el área irritada. Como también podríamos tomar el yogur natural y le vamos a aplicar hojuelas de maíz. No dije su carita, ¿oyó? No dije nada con dulces ni nada por el estilo. Vamos a aplicar lo que es la hojuela simplemente, la hojuela de maíz. Nos vamos a ayudar con el avena en hojuelas también y luego simplemente lo vamos a mezclar y usted se lo puede tomar tanto en horas de la mañana como también como las once. Para aquellas personas que acostumbran que entre el desayuno y el almuerzo hay que comerse algo. Entonces usted se prepara sus onces y este mezcla lo va a consumir directamente. Yogur natural, hojuelas con avena en hojuelas también. Ahora, ya usted está sufriendo de eso, usted quiere algo que vaya directamente al grano. Entonces tenemos aquí dos elementos. Tenemos el rallado de papa, es decir, la papa tradicional usted lávela bien, la pela, entonces la raya. Después que usted lo raya lo pone ahí a sentarse un rato a que se oreje. Lo mismo podría hacer con el repollo. Esta taza que vemos aquí transparente es repollo rallado. ¿Qué vamos a hacer simplemente? Buscamos un vaso y nos podríamos ayudar inclusive si tuviese un poquito de agua y vamos a buscar un paño que esté limpio. Y en el paño limpio vamos a aplicar lo que es el rallado, ya sea de repollo. Y luego nosotros lo vamos, podríamos mezclarlo con el rallado de papa, como a su vez podríamos hacer solamente uno de cada uno. Al tener este rallado, luego lo vamos a exprimir, que en este caso está bastante seco por lo que veo. Y esas gotas, esa leche que va a botar, es la que vamos a tomar. Entonces, simplemente con que usted saque una cucharada de esa leche, del rallado de papa o del rallado de repollo, o como lo dije anteriormente, la mezcla de los dos, se va a tomar dos dedos de esta leche. Así de sencillo. Si usted pronto dice, ay, que el sabor no es muy agradable, le aplica un poquito de miel de abeja, lo podría hacer. Pero también lo puede tomar así sencillamente, o dos cucharadas, en horas de la mañana, al mediodía y luego en horas de la tarde. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que se conoce popularmente como, y mal conocido, la comida del preso. ¿Ustedes habían escuchado esa expresión alguna vez? ¿Tú sabes qué es la comida del preso? Pan. Pan con agua, ¿cierto? Entonces, simplemente nosotros, si ya habíamos preparado la avena en hojuelas, aquí en este vaso, que sabemos que es agua. Y que se dejó de reposar. Nosotros simplemente sacamos un pan, flauta en este caso, que es un pan más limpio, que no es un pan que contenga azúcares, sabores y eso. El pan francés también lo pueden utilizar. Ni almendra ni nada. Y entonces, sencillamente, usted se va a comer su pan y lo va a pasar con agua. En este caso, teníamos... Ah, pensé que era que lo iba a mojar así. No. El que guste, el que le guste al mojadito, puede usarlo mojadito. Ok, ok. Si no, simplemente así se lo come y eso puede ser una merienda que le va a ayudar a usted en el transcurso del día. También existe otro elemento que se llama el bicarbonato de soda. Es lo mismo que es parecido al bicarbonato de sodio. Pero el de soda quiere decir que ya viene más específico para los problemas humanos. Es decir, el de consumo humano más que el otro. Entonces, en este caso, usted lo consigue en los super, las cajitas que dice bicarbonato de soda. Y simplemente una pizca. ¿Qué es una pizca? La punta de un cuchillo o la parte posterior de una cuchara. Lo aplica en un vaso de agua, lo mezcla y se lo puede consumir después de las comidas. Esto le va a ayudar para la digestión y a la vez para cualquier clase de irritación según la alimentación que usted come en ese momento. El té no puede faltar. Sí. Los té que vamos a tomar, el té de manzanilla, tradicionalmente, muchos lo conocen, dos bolsitas en una taza de té, en una taza de agua caliente. Luego, cuando ya se pone el agua amarillenta, entonces usted se va a tomar esto. ¿Eso por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias que le van a ayudar en el momento de esa irritación para que la persona le calme. No lo tome caliente, tómelo al clima. Excelente. Yo creo que es bastante completo. Yo tengo una preguntita. Yo puedo mezclar este, que es de soda, ¿no? Sí. ¿En el agua de avena o no debe ser todo? No, no. Todo esto es natural. Quiere decir que el hecho de que los mezcle no va a pelear el uno con el otro. Pero el hecho también de que tenga uno en la mañana, otro en la tarde y así no se satura de los mismos sabores o sentir que es algo engorroso, hay solamente la leche de papa. Ya tenemos aquí diferentes elementos que le va a ayudar. Excelente. Muchas gracias, Yerbatero, por habernos acompañado. A ver, ¿qué tenemos? Todas las personas que les gustan las recomendaciones del Yerbatero, hoy les recuerdo que en el periódico La Crítica, si lo ve aquí, ahí están las recomendaciones del Yerbatero. Esa recomendación, hoy estamos hablando, hoy es lunes, de remedios para aliviar el dolor en las rodillas. Así que su fascículo, usted lo recorta, lo guarda. El día que usted tenga una dolencia, ya sale directamente a su periódico. De igual manera, en el canal de Twitter, aquí en la cocina de aquí, como también en las redes del Yerbatero, usted puede encontrar esa información a la mano. Importante, gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe, usted tome nota. Ya sabe las recomendaciones para la gastritis, por supuesto. Coma, coma las horas indicadas, cuídese que es lo más importante.